Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Buenos días a todos. Bienvenido a este su programa Comenzando tu día con Dios. Hoy quiero darle seguimiento a ese tema que comenzamos a compartir días atrás. ¿Qué hacer en el día malo? El apóstol Pablo en Efesios 6.10 nos advierte de los días malos y nos dice, habiendo pasado todo, estar firme, resistir en el día malo. Es evidente que Pablo nos quiere dar la revelación o la enseñanza de que vamos a experimentar momentos, días y temporadas malas. Días que no nos preparamos para ello, que nos sorprenden. Y que por alguna razón Dios se ha reservado el advertirlo de esos días que se acercan. Pareciera que Dios tiene un plan para cada uno de aquellos que de antemano ha escogido para cosas grandes y maravillosas. Pablo dice, los días malos van a venir, pero Dios nos ha dado herramientas para mantenernos firmes y resistir en aquellos días malos. Y que habiendo acabado todo, nos mantengamos firmes. Así que no se turben por lo que está viviendo el mundo en este momento. Sé que es un momento difícil de pánico y de miedo, pero tengan la certeza de que Dios está mirando desde el cielo y algún plan tiene Dios para con nosotros. ¿Qué hacer en el día malo? Todos enfrentamos un día malo, un día difícil. Todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Por ejemplo, Moisés, uno de los líderes más usados por Dios, que hizo grandes señales y prodijo Dios a través de él en Egipto. La Biblia habla que después de que cruzaron el Mar Rojo y María celebró la victoria de Dios, de cómo Dios deshizo a todos los enemigos de Israel. La Biblia dice que el pueblo continuó caminando por el desierto y llegó al desierto de Shuri. Allí se encontraron con un pequeño problema y es que llevaban tres días caminando por el desierto y no habían podido probar agua. Así que la sed se empoderó del pueblo, de las bestias, de los niños, de todo el mundo. Y el pueblo entró en un tremendo pánico y el pánico lo llevó a pecar en contra de Moisés y en contra de Dios. Comenzaron a murmurar a Moisés y a murmurar a Dios. El pánico lo hizo a ellos tomar actitudes que no tenían que tomar. Es por eso que yo le aconsejo que no se dejen empoderar del pánico ni del miedo que hoy en día está experimentando el mundo. Mantenga la templanza y la fe en Dios, que Dios es nuestro socorro y en nuestro refugio. Para hacerle una historia corta, cuando el pueblo presionó a Moisés, Moisés no reaccionó según el pueblo, sino que Moisés fue y se arrodilló e invocó y buscó a Dios, el cual le dio una visión y le dijo, ese lago que ellos habían encontrado como un pequeño río, un pequeño lago, que había agua, pero eran amargas, no la podían digerir, no la podían beber. Entonces estaban presionando a Moisés y le dijeron, Moisés, esta agua es tan amarga, vamos a morir aquí. Mas Moisés, en medio de esa presión, hizo lo correcto, fue a Dios, consultó a Dios, habló con Dios y la Escritura dice que el Señor le dio una visión y le dijo, toma ese árbol y tíralo en este río y cuando él lo tiró en ese río, la Biblia dice que las aguas amargas de Mara se tornaron dulces, sobrenaturalmente y el pueblo bebió un milagro sorprendente. Dios trajo solución a Moisés en medio de una temporada difícil y yo creo que Dios de antemano ya se anticipó a este mal tiempo, a este mal día, a esta temporada de pánico y difícil que estamos viviendo y yo sé que Dios tiene una salida para cada uno de nosotros. La Biblia dice que conjunto con la prueba Dios da la salida. Así que los siervos y las siervas de Dios que le sirven a Jesucristo, que creen en su palabra, que caminan en la orden de Dios, bajo obediencia de Dios, no tienen nada que temer. Estamos amparados en el Dios fuerte, nuestra fortaleza en nuestro Dios. ¿Qué hacer en el día malo? Lo que hizo Moisés, buscar a Dios y esperar en Dios. Mañana continuaremos tocando esta misma historia para resaltar algunos puntos importantes que hizo este gran líder llamado Moisés. La paz de Dios sea contigo, mantén la templanza y que tenga un día lleno de la paz de Dios y de la protección del Espíritu Santo de Dios. Bendición. Recuérdate, suscríbete a nuestro canal para que reciban notificación de cada uno de nuestros mensajes. Dios te bendiga y mañana continuamos. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración. ¡Gracias! 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 Amén.